Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, trabajando con la novela, segunda novela que trabajamos con Martín Guarini, una novela realmente maravillosa, bien pero bien de zombies, zombies mal. Le entrega a nadie una pistola. ¿Sabés cómo se usa? Dijo Pato. Acá tenemos al personaje, lo que haré un primerillo es esto, miren. Sí, listo. No, es así, ojo, Marto se ríe, pero es así, por eso nosotros tenemos ya un programa en donde hablamos del tema del sí o no. Marto le hace contestar al personaje que sí, efectivamente, pero miren cómo lo hizo. Leni la agarró, revisó el cargador, la corredera y los seguros, con su índice derecho en el guardamonte hizo girar la pistola varias veces y después la empuñó con un gesto de caud. Su radio, sobre todo marrón, ayudaba a esa fantasía. Es excelente. Así que, bueno, tengan en cuenta esto. Una pavada la naranja de hoy, pero muy significativa. Yo puedo decir, este... Che, ¿realmente es sordo fulano de tal o sea ser sordo? Mirá, es más sordo que una campana quebrada en un campanario de ruido, ¿ok? No sé, digo cualquier cosa, la primera vez se me ocurre, pero es preferible decir, sí, es sordo. ¿Me explico? No, Marto se sigue riendo. Ustedes aprovechen, muchachos, estas naranjas de taller de corte y corrección y si quieren venir a trabajar con nosotros acá en el taller, saben toda la data, ¿eh? Vengan, vengan que van a ser bien, pero muy bien atendidos. Estamos trabajando... ¿Cuántos estás conmigo, Marto? Dos mil cantos, de enero dos mil cantos. Ahí está, cuatro años, ya es una carrera corta. Y no bien, no bien. Marto termina su libro de cuentos o sus novelas, ahí va a publicar y va a tener mucha, pero mucha, mucha resonancia. Eso estoy seguro. Bueno, nacimos con tutti, amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!